A mí es el día de los hermanos Sí, lo sé, obviamente Yo recién me doy cuenta que tu familia es morocha Está indignada Te acabo de escuchar, digo, porque... Está indignada O sea, no soy pura, pura Me bajó Pero tu papá... Soy mestiza Soy mestiza Es mezcla, es mezcla O sea, en realidad esto no lo tenían que saber, ¿entendés? Claro Yo porque cuando hablaron recién de tu hermano Tampoco sabía que tenías un hermano Me están ocultando un montón de cosas Escuchá, fuiste al cumpleaños Fuiste al cumpleaños Conociste a la familia